Este mes se me ha ido de las manos, ¿eh? Bastante, bastante. Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este canal. Pues sí, se me ha ido de las manos. Yo pensaba que apenas había comprado nada y me he puesto a cogerlo todo y ¡madre mía! Así que, empezamos. Curiosamente, me estoy dando cuenta de que hay muchísimas cosas para los ojos. Y yo los ojos es lo que menos me maquillo. Entonces, me sorprende, me sorprende muchísimo que este mes me haya llamado tanto la atención el tema ojos. Empiezo por Maquillalia. En Maquillalia pedí, solamente pedí una paleta. Es esta paleta de aquí, es de la marca HIN y es la Make My Day. Y es así de cartoncito, muy bonita, es como a mí más me gustan, de cartoncito. Es así de bonita y los colores, bueno, son alucinantes, mira. ¿Son o no son alucinantes? Bueno, es que me parece una pedazo de paleta, ¿eh? O sea, preciosísima. Lleva espejo en la tapa, como veis. Y bueno, la paleta es absolutamente divina. Tiene tonos neutros, tonos para difuminar, tonos para iluminar. Estos tonos de aquí me parecen alucinantes. O sea, ¿cómo habéis hecho esto, HIN? Además, las sombras no están nada mal, ¿eh? Voy a coger alguno al azar, a ver. Es que son preciosas las sombras. Mira de eso, o sea, distintos acabados. Bueno, es que esta me parece alucinante. Y la verdad es que las sombras apenas se quedan perjudicadas. Excepto este de aquí, que este es como un glitter prensado que obviamente se desmorona. Pero mira, tampoco ha sido tan dramático. Y está súper bien, de verdad. No recuerdo lo que me costó, porque además creo que la cogí con algún descuento o algo que tenían en la marca. Pero es que me parece alucinante. Para el precio que tenía, creo que era 16 euros, ¿puede ser? No me acuerdo. Lo tenéis en Maquillalia. Preciosa. Muy, pero que muy bonita. Después hice un pedido a Online Cosméticos. Y en Online Cosméticos también me compré dos paletas. Porque sí, porque mira, porque... La primera es esta de aquí, que está arrasando. Esto es que no me extraña, porque ahora veréis. Afec tiene unas sombras, unas paletas de sombras buenísimas. Totalmente profesionales. O sea, con una calidad bestial. Y es que esta me parece súper bonita. Además, la estética... La estética es divina. Los tonos, el degradado, aquí los brillos... Por favor, es que es muy bonita. Me encanta, pero es que los tonos... Mira de esto. ¿Qué os parece? Siempre me estoy moviendo por los mismos tonos, ¿eh? Ahora que me doy cuenta. La calidad de las sombras de Afec, o sea, de las paletas de Afec, es alucinante. Lleva también un espejo por aquí. Y bueno, voy a sochear alguna. Bueno, el tacto es súper sedosas. Uf, madre mía. Son... Parecen crema. Son como pigmentos cremosos. Voy a coger un clarito para ver cómo pigmenta... Julín. Y este de aquí. Mirad eso. O sea, mirad el brillo de estas dos. Alucinante, ¿eh? Y estas dos mate. O sea, pigmentan que no veas. O sea, muy bien. Madre mía. Las mate pigmentar. O sea, así de puesto no pigmentan demasiado. Ahora bien, esto y cómo se ha difuminado me hace ver que van a ser perfectas para utilizar con pincel. Sin embargo, así parece que no tengan demasiada pigmentación. Las he difuminado también, ¿eh? Para ver cómo se difuminaban. Pero es que esto me parece alucinante. O sea, la calidad de estas sombras es bestial. Me encanta esta paleta. Affect tiene unas paletas buenísimas. Y lo otro que pedí a Online Cosméticos, como os decía, es otra paleta. Yo no sé qué me ha pasado este mes. Pero es que aún me queda otra paleta, ¿eh? O sea, no he terminado todavía. Es otra paletita de Affect. Esta de aquí. Esta es mixta. Esta tiene cosas para el rostro. ¡Buenos qué! ¡Qué paletas más bonitas tiene Affect! Trae espejo por aquí también. Y mirad. Trae texturas mate. Textura así. Esto va a quedar prácticamente metalizado. Luego trae un polvo, un bronceador. Bronceador contorno, ¿eh? Está ahí ahí. Y un colorete mate. Es una paleta ideal para llevártela a todas partes. Y es que la vi y me pareció preciosa. Creo que esta paleta la voy a utilizar bastante cuando... Sobre todo cuando me maquillo para grabar. Que voy súper rápido. Con esto yo creo que lo tienes prácticamente todo. Te falta el iluminador. ¿Qué me decís? Bonita, ¿eh? Os dejo todos los links abajo, ¿eh? Seguimos. Y seguimos por Sephora. Y en Sephora pedí otra paleta. Pero es que a ver. Esto está justificado. Porque a ver. Con estos tonos. Yo no podía quedarme sin esta paleta. Es que esta paleta es para mí. Es la Rose Quart de Huda. Si es que ya la habéis visto en todos los canales de YouTube de belleza, creo yo. Porque es que nos la hemos comprado todas. Es que no me extraña, es que... Por favor. Es una paleta súper especial para mí. De todas las que ha sacado Huda, esta es la que más me gusta en cuanto a tonos. No la he probado todavía, pero en cuanto a tonos... El único pero que tiene es eso de ahí. Que me da mucha cosa. Y de hecho quería comprarme el iluminador. Pero es que no he podido. Quería comprarme el iluminador porque me provoca muchísima curiosidad. Pero es que lo veía en la foto y las cositas esas ahí... Yo digo, esto lo tengo que tocar y... No. No. Imposible. Una persona que no tenga tripofobia, no. Imaginaos yo. O sea, no. Si ya esto me da muchísima impresión... Pero bueno, no lo voy a tocar. Eso se queda ahí para siempre. Pero las demás... Son divinas. Esta no os la voy a swatchear porque quiero hacer un reel swatcheándola por primera vez. Lo siguiente que pedí es esto de aquí, de la marca de Inkey List. Porque estoy probando algunas cosas de esta marca. Me están gustando mucho. Y quiero seguir aprendiendo en cuanto a ingredientes, características y todo eso. Y una vez ya lo tenga todo claro, empezar a contaros. Y este producto todavía no lo tenía. Y vi que en Instagram lo recomendó un dermatólogo. Entonces yo digo, voy a ver. Es un tratamiento muy específico para imperfecciones y bueno, se pone en el punto exacto. Pero bueno, esto lo tengo que estudiar muy bien y tengo que contaros cosas. Así que ya hablaremos de esto más adelante. La tercera cosa que me compré en Sephora fue el colorete Bliss de Ray Beauty. Y me lo compré porque veía los tonos en lo que eran los swatches y me parecía divino. Entonces, es este de aquí. Es un tono muy bonito. Creo que tiene un clon en Makeup Revolution, si no me equivoco. Y quiero probarlo porque si os soy sincera, me ha decepcionado un poco. Me ha dejado un poco helada. No es mal producto, la verdad. Pero tampoco me ha aportado nada distinto a, por ejemplo, este de aquí de Planes Revolution. Que también es así en cremita. O por ejemplo, el de Saigoo, que es este de aquí, que lo tengo en el botecito este. Bueno, tengo que seguir probándolo. De momento, la cosa está un poco ahí. Mira del tono. El tono es precioso, eso sí. Pero bueno, el tono lo pueden clonar en otras marcas. Quiero decir que, a no ser que sea un tono que lo hayan registrado y nadie pueda hacerlo. En fin. Pero lo que es la fórmula, bueno. Tenéis que utilizar súper poco porque las dos veces que lo he usado, las dos veces me he pasado. Sigo con Haspao. Y es que hice un pedido de la nueva marca de Chusso Jones, que son ambientadores textiles. Este de aquí es un ambientador textil bastante grandecito. Vienen 250ml. Y este otro es una bruma de almohada. Se parecen bastante, ¿vale? Uno es un poquito más intenso que el otro, pero se parecen bastante. Mira, bruma de almohada y pone que es una edición limitada. En principio porque he visto que están sacando más productos. O sea, están estudiando sacar más productos. Entonces yo digo, a lo mejor es que han lanzado estos productos por probar y si funcionaba, entonces ya se metían a tope con la marca. Yo creo que les ha funcionado y ahora están creando más productos. Y esto voy a volverlo a oler porque recuerdo que cuando lo olí me recordó a un perfume de... Huele muy fresquito, entre herbal y cítrico. Yo diría que huele... ¿Conocéis la... la colonia CK1? Que es unisex. Pues por ahí anda la cosa. Se parece un montón. La verdad es que, a ver, gustarme me ha gustado. Pero la bruma de almohada no me parece que tenga un aroma relajante. Y a mí me gusta más que tengan aromas relajantes. Entonces repetiría con esto. Y muy bien. La verdad es que bien. En Carrefour compré el champú en seco. Compré tres, de hecho. Tres champú en seco porque es que Carrefour no me pilla a mano. Entonces cuando voy, cojo varios. Y no lo encontraba y es que han cambiado lo que es el formato. No han cambiado el diseño. Este de aquí es quizás el champú en seco que más me gusta de todos los que he probado. Y yo diría que es porque, a ver, no es el que más limpia, pero tampoco es el que más ensucia. Y tampoco es el que más no sé qué. Y tampoco es el que, o sea, no destaca en nada. Ni para bueno, ni para malo. Porque es que los que he probado hasta ahora, los que limpian muy bien, o sea, los que destacan por limpiar muy bien, también destacan por dejar el pelo muy blanco. O destacan por ser muy caros. O destacan por, ¿sabéis? O sea, que hay productos muy buenos, pero que si te pones a valorar dices, no sé. Sin embargo, este está muy bien. No se me queda el pelo blanco. Y a ver, no es el que más limpio, entre comillas, te deja el pelo, pero te lo deja muy bien y muy apañado. Y para lavarte el pelo por la noche después o el día siguiente por la mañana, es que va sobrado. Y es muy baratito. Así que para mí, a partir de ahora, el champú en seco de la marca Carrefour es mi favorito. De momento, este es. Ah, muy importante ponértelo en una zona ventilada. Porque respirar esto yo no creo que sea bueno, ¿eh? Bueno, pues estaba yo en el grupo que tenemos Luchy... Estamos Luchy, Almudena, Mariam y yo, las cuatro. Y estaba yo en el grupo, porque ese grupo es un poco peligroso, cosméticamente hablando, o sea, muy peligroso. Y de repente Luchy subió un código descuento. Digo, uff, ¿un código descuento de dónde? Y vi que era de Kiko. Entonces yo pensé, bueno, hace ya bastante que no hago pedidos a Kiko. Y tengo las sombras en stick, las tengo ya mucho tiempo. Y me gustan mucho. Entonces, ¿para qué puedo yo aprovechar ese descuento? Para esto. Sí, lo sé. Pedí todas estas sombras en stick para, pues eso, para renovarlas, para probar nuevos tonos... Es que me gustan muchísimo. Y como me gustan tanto, digo, mira, voy a aprovecharlo. Porque es que además, creo que el descuento era como un 30%, una cosa así en toda la web. Yo digo, si de normal creo que estaban a 4,90 menos el 30%, se me quedaban súper bien de precio. Obviamente no me voy a poner a sochearlas todas aquí. Haré algún post o algún reel y os avisaré en la pestaña comunidad de mi canal. Sí, se me ha ido de las manos, sí, ya lo sé. Y es que encima es para ojos. No sé. Esto hay que decirlo. Hacía ya tiempo que no me portaba tan mal, ¿eh? Y bueno, pues el formato es así. Si es que hasta el formato es distinto al que yo tengo. El que yo tengo es mate, estos son brillo. Es que ya los tengo mucho tiempo. Los voy a retirar todos porque ya no me fío de ponerme eso en el ojo, la verdad. Y bueno, pues tienen un formato pues así de chulo. Y ya está. Son productos, o sea, este producto de Kiko es maravilloso. De lo mejorcito que tiene Kiko. Y yo pues mira, me volví loca. Y me pedí todos esos. Y después también pedí este polvo porque no sé si se lo vi a Almudena, a Alma Blanca Forever o a Luchi, a Luchi Tadi. No sé si se lo vi a una o a la otra. Se supone que es un polvo que te lo puedes poner para sellar el maquillaje y no te deja la cara en mate. Es un polvo que se llama Radiant Fusion y todo eso. Yo me he pedido el tono 01. La polvera es súper bonita y el polvo efectivamente no lo veo, no lo veo mate. No lo veo mate, tampoco le veo brillo. Lo veo pues no sé, como pues sí, no sé, del estilo los Mineralize Skin Finish de MAC quizás. Una cosa así. Voy a pasar el dedo, se parece mogollón a los Mineralize Skin Finish de MAC. Uy, qué suavitos. Me gusta mucho la sensación. Creo que va a ser del estilo de eso pero incluso menos secos, eh. Buena pinta, muy buena pinta. Y también, como no sabía si el 01 me iba a ir bien, me pedí también el 02. Yo digo, no voy a tener que hacer otro pedido por un polvo, pagar portes y todo. Pues me pido el 01 y el 02 y el 01 es más amarillo y el 02 es un pelín rosado. Pero bueno, yo creo que el 01 me va a ir bien. Todas estas cosas de Kiko creo que me costaron 40 euros. Todo. Todas las sombras y los dos polvos. 40 y pocos, una cosa así. Así que, muy apañado el descuentillo, eh. Muy apañado, gracias Luchi. Sí, sigo con un pedido de velas. Para empezar, el sitio se llama Book & Glow y son velas de soja. Y pedí estas tres velas de aquí que como veis son bastante grandecitas, eh. En la web puedes elegir las velas individualmente y si llegas a tres, si vas a la opción de packs o descuentos o algo así, poniendo un código que tienen ellos en la web, que no me acuerdo cuál es, te hacen un descuento si compras a partir de tres, que eso está muy bien. Entonces yo cogí tres. Este de aquí pone cabaña en la montaña y la cogí principalmente por Javi. Llevan 240 gramos. 10, oh, me encanta, me encanta. Es una pasada. Huele entre a verde, madera, como incluso lluvia. Es que no sé cómo expresarlo, pero huele como a un momento en medio del campo, o sea, en medio de un bosque, pero después de haber llovido. Me encanta, me gusta un montón. La otra es esta de aquí que es el chico del pan, que se supone que huele a panadería. Y más que pan, wow, cómo huele. Huele a pan, pero a pan mezclado con dulces. O sea, como, pues sí, a repostería mezclado con pan. Es un olor ahí mezclado. Ah, huele súper bien. No sé cómo olerán una vez encendidas, pero así huelen súper bien. Y la tercera que elegí es tarde de pelis, que se supone que huele a palomitas de maíz. Pero yo la huelo, y a ver, mira, ahora sí que me ha venido mantequilla. Huele a mantequilla. Huele a... sí, 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 sí. Uy, no sé, es como cuando te acercas a la parte de las palomitas de maíz de un cine, que también tienen las palomitas dulces y todo eso ahí mezclado. Y se mezcla el olor ese de la palomita con la palomita dulce. Mmm, qué bien huele. Esta es la que más huele. Esta es la más fuerte de todas, la que más me gusta a mí. Y la que menos le va a gustar a Javi, ya veréis. De momento he pedido esas tres velas. No sé si seguiré pidiendo, porque, a ver, baratas no son. Pero bueno, todas estas velas artesanales y todo esto, pues, a ver. Es que estas cosas se pagan y se pagan por algo. Entonces, ya las probaré, ya veremos qué resultado dan. Y si me gustan, pues, oye, poco a poco. He leído que duran 90 horas. Me parece una burlada. 240 gramos. Mira, aquí pone mantequilla. Palomitas de mantequilla. Sí, sí, sí. Con un toque de caramelo. Tal cual. Y ya, por último, os enseño que me he comprado en mi saco un bolso, porque el mío está ya, madre mía. La verdad es que sin el relleno pierde bastante. Pero bueno, es un bolso completamente negro, de loneta. Y bueno, pues, sin más. Yo quería así grandecito, con correa larga. Porque hay muchos así grandecitos que son cortos. Y a mí, eso de llevarlo aquí... Uy, recupera. Eso de llevarlo aquí abajo, no me gusta. Me gusta cruzármelo. Entonces, así tipo bandolera, lo que encontraba yo ahí no me acaba de gustar. Todo lo que tenían de oferta. Pero luego tenían la parte de novedades y este estaba en novedades. Estaban más tonos, estaban verde militar y no me acuerdo qué más. Y creo que me costó unos 26, 28, 99. Aquí está el precio todavía. Pues oye, pues muy bien, mira. Los bolsillos ahí delante. Importante, los bolsillos no se cierran con esto. Se cierran con esto, ¿vale? Entonces, esto lo puedes hasta quitar si quieres. Tienes ahí para quitarlo. Bueno, lo tienes que cortar. Pero bueno, si te apetece, lo quitas. Y te quedas con la anilla y ya está. Entonces, tienes los dos bolsillos ahí por dentro. Es bastante común. Pues bueno, tiene el bolsillito este de siempre de cremallera. Luego tiene donde pongo yo las pastillas de Javi y el gel hidroalcohólico. Y luego lo demás, pues va todo ahí al montón. Que para el caso es lo mismo que tengo ahora. Y luego por detrás tiene otro bolsillo que es donde pongo yo el móvil. Así que, pues bueno, me gustó. Los bolsos de mi saco me dan muy buen resultado. De hecho, el que se me ha roto ya es de mi saco. Es que lo tengo muchísimo tiempo. Y aunque así sin rellenar pierde bastante, pues es muy mono. Y a mí me gustó mucho y son 28,99. Y lo tenéis ahora en tienda. Aparte de lo que os he enseñado, también he comprado varios jerseys en Shein. Que bueno, eso os lo enseñaré en un vídeo aparte. Os dejo todos los links abajo en la cajita de información. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. Seguidme en Instagram si os apetece. Dadle a like a este vídeo si os gustan los vídeos de compras mensuales. Y nada más familia, muchísimas gracias por estar al otro lado. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!